hola mis queridos amigos muy buenos días buenos días para mí no son buenos días amigos escuchan ese ruido ese ruido es de del motor pues no tengo encendido desde ayer nos quedamos sin energía sin sin señal y hasta el día de hoy siendo las nueve de la mañana la luz no ha venido entonces pues acudimos a un motor de gasolina y ahí sí podemos tener internet y conectar ciertas cosas más que ya nuevamente y pues no sé amigos ayer ayer me levanté así con mucho dolor de cabeza y así como que un decaimiento en el cuerpo pero todo el cuerpo caliente caliente y pues yo dije que de plano era era así un dolor de cabeza leve verdad pero ya no se me quitó me tomé una pastilla que melanie me dio y bueno se me quitó pero para amanecer el día de hoy no ya no aguanté me duele todo el cuerpo me duele la cabeza tengo frío yo de esta hora ya estoy bañadita y hola amigos así como que feliz o tabaja pero hoy no a mí casi no me gusta como ustedes saben no me gusta hacer vídeos que que mucho me enfermo no me gusta la verdad que no pero es algo real que me pasa a mí como mi persona tal cual me pasan muchas cositas baja y en una de ellas son las enfermedades yo soy muy así miren con pincitas me tienen que agarrar porque me ves caigo con una cosa que ya se me viene otra cosa que ya me duele otra cosa y yo detesto estar enferma amigos yo creo que a nadie le gusta estar enferma allá mi nena tiene tiene un gatito dibujado y como un paisaje ya lo pegó ahí adrianita bueno yo me levanté y la listé le di su comida y ella se fue a estudiar me dio un besito y me dijo mamita no te vas a morir me dijo imagínense amigos eso es lo que ella me dice no te vas a morir me dice es que ella me vio que yo no me no tenía ni ganas de levantarme la verdad y que estaba muy así como que de caída bueno aún lo estoy y estoy acá pues diciéndoles que a veces me pasan cosas que yo quisiera como que hay que el público no se entere pero pues yo creo que cuando son enfermedades pasa en cualquier momento de nuestras vidas pues ni modo me tienen que ver así como con carita de caída no me gusta la verdad yo siempre quiero andar alegre quiero andar ahí grabando sea aquí sea allá afuera pero con esa misma actitud pero hoy no las tengo no las tengo me duele todo el cuerpo yo le digo a melanie que ella está acá vino rosy también acá ahí están y me dice él ya no te preocupes eh acostate aquí está ahí está mi cama todavía pero yo les digo me siento toda inútil les digo porque la élida siempre quiere andar pues de pie ahí en la motilla y de un lado para otro pero en este día no no amigo yo no no me siento bien eh se me nota o no se me nota pero a mí me duele todo el cuerpo todo me duele mucho la cabeza es una migraña que me está dando muy seguido me duele demasiado la cabeza y yo tengo miedo que me vuelva a repetir que el mal que pase hace en marzo en marzo en marzo tuve una decaída yo palabra que no se lo deseo a nadie estuve tan mal muchos días tan pero tan mal 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 que yo ya no sentía que ya no daba más pero así pues gracias a la medicina y adiós me levanté pero detesto las fiebres detesto todo mal pero me pasa a veces y pues comentándoles que no siempre la élida pues anda con esa sonrisa de oreja a oreja acá ahorita estoy ahí sin ganas no he desayunado ahorita voy a desayunar me siento tan aguada yo soy que con una cosita ya caigo me siento débil y pues no se va porque me pasan cosas así tan repentinas a veces digo yo tal vez los cambios que hay en cuanto llueve en cuanto los cambios de clima mucha lluvia no se va pero llega un momento en que mi cuerpo se apaga y agarran esas fiebres agarran esos dolores de cuerpo tengo frío estoy aquí en la cama porque tengo frío me sacudió frío melani puede dejar a adrianita la puede dejar a la escuela yo no pude irla a dejar a mí me encanta irla a dejar pero no aguanto como dijo jimmy el otro día siento que si manejo moto así no sé no me siento capaz amigo y me duele pero todo el cuerpo con eso que se fue la luz y yo miro todo amarillo todo feo no sé cuando a mí me da fiebre me da mucha pesadilla y me da eso de que miro todo opaco pues ya les digo que hoy pues voy a estarme acá en casa reposo digamos porque aunque yo quisiera no puedo no aguanto hoy había que ir a jalar una leña que le mostramos el día de ayer ayer todavía me tomé la pastilla y anduve ahí pero le digo yo a melani melani yo no aguanto hoy o sea he sido jalaña pero es que no aguanto y cuando no aguanto es no aguanto me siento mal y ella lo sabe vaya él y dame ella pues está ahí haciéndome la limpieza vino rosy y dijo rosy ay no tengas pena élida descansar si quieres algo de la tienda nosotros vamos a traerlo se puso a barrer el patio y que bueno ella me dice así como vos te preocupas por nosotros pues yo nosotros también dice y ahí están las chicas a mí me duele mucho el cuerpo y pues a veces es así como que triste al menos yo me siento sin fuerzas ahorita esperando a que venga Toia la mandé a llamar y le dije que me viniera a inyectar que me viniera a poner una inyección para este dolor de cuerpo ella ahorita anda por por el colegio ella va a venir o por la nueva no sé qué anda haciendo y me digo yo voy a llegar y le voy a poner una subinyección él y dame está bueno le digo yo pero no sé yo siento que las inyecciones me hacen más efecto más luego porque si tomo pastilla ayer tomé pastilla me empecé a sudar pero solo fue un rato y me volvió a dar hoy en la mañana no tenía ganas ni de menearme de la cama y cuando sentí que no había ni energía no hombre está jodida la cosa está feo no sé yo creo que como como le digo a Toia yo cuando me siento mal prefiero recostarme y estar acá y no exponerme al sol porque me duele mucho la cabeza ya me van a venir a inyectar ahorita no he tomado nada porque estoy esperando que me vengan a poner la inyección y pues toca amigos a mí como dijo Adriana no te vas a morir esperemos que no le digo yo pero yo soy alguien que en cuanto me da una cosita pum me baja por otra estoy bajando de peso amigos ayer me pesé y bajé recuerdan ustedes que el doctor me dijo que yo estaba subiendo de peso y yo le dije pero por qué le dije yo si tal vez si tiene razón me pesé pesaba 126 ayer que me volví a pesar peso 124 no 123 perdón 123 libras entonces ya bajé 3 libras pero lo que yo he notado es que estoy sudando demasiado yo estoy sudando demasiado días atrás antes que me diera fiebre y pues yo digo que esa es la razón verdad de que yo sabía que al iniciar otra dosis de pastilla iba a bajar de peso y y a veces pues no me quedaban los shorts ya me quedaban muy apretados apretados así de la cintura así los shorts me quedaban apretadísimos pero ahora no ahora me quedan ya cómodos y yo he sentido que si estoy bajando de peso son cambios que pasan por él y a veces sube de peso a veces baja pero se mantiene miren ahorita estoy hablando pero aquí me duele así me hace la cabeza me duele demasiado el cuerpo pues al finalizar este video yo me voy a voy a estar acá recostada acá en la camita y ahorita pues voy a ver que como y las chicas están ahí Melanie está ahí no sé qué está haciendo ahí en la cocina y Rosy está barriendo el patio pero tal vez ellas se van a hacer unos videos ellas el día de hoy yo no me siento bien la verdad que no he sido fuerte pero la fiebre a mí me bota no sé tal vez estoy muy baja de defensa no sé no podría decir yo pero ahora está dando mucho lo que es fiebre y frío y calentura está dando bastante y a mí ya me dio pero no sé por qué me volvió a dar otra vez no tengo gripe no es gripe porque cuando uno tiene gripe empieza a moquear a estornudar pero no sé me duele todo el cuerpo público y pues voy a descansar un ratito acá esperando a Toya que me venga a inyectar que me voy a descansar me voy a descansar